¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Algrano, en esta ocasión vamos a comenzar con un curso de dinámica este, pues este es el primer video que voy a hacer de este curso, así que vamos a comenzar de una vez lo primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo de partículas para eso vamos a ver solamente la pura teoría, lo más básico vamos a tener que el movimiento rectilíneo de partículas, bueno, el movimiento de las partículas viene siendo lo que es el movimiento de una partícula a lo largo de una recta la nomenclatura que vamos a ocupar, bueno, o más bien para referenciar este tipo de problemas vamos a tener un punto que va a ser nuestro origen o de origen y donde se encuentre la partícula la vamos a denominar P, que va a ser el punto donde va a estar nuestra partícula P de partícula, ¿sí? la distancia que va a recorrer la vamos a denotar con una letra X X va a representar la distancia, además, pues aquí se va a estar moviendo a lo largo del tiempo, ¿no? y vamos a tener tiempo, que va a ser otra de nuestras variables el tiempo regularmente lo vamos a tener en segundos la distancia en metros o en pies depende algo importante de la distancia es que también hay que considerar que en este caso, desde el origen, todo lo que esté hacia nuestro lado derecho va a ser positivo y lo que esté hacia nuestro lado izquierdo va a ser negativo por lo tanto la X no solamente va a ser positiva sino que también puede ser negativa en dirección contraria entonces, vamos a comenzar ¿qué fórmula vamos a ocupar para esto? bueno, la primera fórmula que vamos a ocupar va a ser la fórmula de la velocidad que viene dada por la derivada de la distancia con respecto al tiempo nuestro resultado aquí puede ser tanto positivo como negativo entonces, si el resultado es positivo o negativo vamos a estar hablando de, en el caso de la velocidad, de una dirección si nuestra partícula, bueno, si nuestro resultado nos da un resultado positivo quiere decir que la dirección es hacia el lado derecho o positiva pero, si el resultado de la velocidad es negativa quiere decir que la dirección es en sentido contrario otra fórmula que vamos a ocupar va a ser la fórmula de la aceleración la aceleración viene dada por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo o lo que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo ¿si? esa sería nuestra segunda fórmula y además también vamos a tener que el resultado nos puede dar positivo o negativo ¿qué nos va a dar a entender eso? bueno, simplemente cuando nuestro resultado sea positivo quiere decir que vamos a tener una aceleración quiere decir que la velocidad va a estar incrementando respecto al tiempo y cuando nuestra aceleración sea negativa vamos a tener una desaceleración o sea, que la velocidad va disminuyendo gradualmente respecto al tiempo ahora, ¿qué más podemos ver aquí? la aceleración aquí en este caso la vamos a tener respecto al tiempo pero también podemos tener la aceleración respecto a la distancia ¿si? eso va a ir en función de los datos que tengamos por ejemplo nosotros de esta fórmula podemos decir que la derivada del tiempo es igual a la diferencial de x sobre b ¿si? esto sale de esta fórmula ¿si? si sustituimos eso en la fórmula de la aceleración vamos a tener que la aceleración va a ser igual a db sobre en lugar de poner dt vamos a ocupar dx sobre db sobre b, perdón ¿si? aquí le aplicamos la regla del sándwich por lo tanto de aquí vamos a tener que la aceleración también va a ser igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la distancia entonces podemos tener a la aceleración respecto al tiempo o a la aceleración respecto a la distancia ahora voy a copiar estas fórmulas acá tenemos a la velocidad que va a ser igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo tenemos a la aceleración que va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la distancia y estas serían nuestras fórmulas básicas para el movimiento rectilíneo de partículas ahora nosotros podemos tener definido nuestra distancia con respecto al tiempo así que vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se hace esto bien vamos a hacer un pequeño ejemplo en este caso tenemos dada aquí tenemos definida la posición de la partícula en una ecuación que está hecha respecto al tiempo por lo tanto sustituyendo los valores del tiempo yo puedo tener la posición de la partícula en un momento dado ahora podemos calcular también para la velocidad y la aceleración en este caso tenemos que si nosotros a esta este a esta ecuación la derivamos respecto al tiempo derivada de x con respecto al tiempo vamos a obtener la velocidad entonces vamos a hacer derivada de 6t cuadrada menos t al cubo con respecto al tiempo vamos a tener derivada de 6t cuadrada es 12t menos derivada de t al cubo 3t cuadrada y ahora ya tenemos una ecuación de la velocidad respecto al tiempo ahora podemos calcular la velocidad de esta partícula en cualquier momento dado también podemos ahora calcular la aceleración donde la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo eso quiere decir que es la derivada de 12t menos 3t cuadrada respecto al tiempo por lo tanto la aceleración va a ser igual a derivada de 12t va a ser 12 menos derivada de 3t cuadrada va a ser 6t y aquí tendríamos definida la ecuación para la aceleración entonces aquí ya tenemos tres ecuaciones en donde en cualquier momento dado podemos determinar ya sea su velocidad su aceleración y su posición y bueno esto sería básicamente el primer tema de introducción para dinámica vamos a continuar viendo en los siguientes videos los próximos temas un poco más avanzado y eso sería todo nos vemos en el próximo video ¡Gracias!